Batman es uno de los superiores consentidos del público tanto que pudimos ver el llamado de miles de personas que se congregaron en Paseo de la Reforma en el pasado Batman Day del mes de septiembre. Y ahora, con esta nueva propuesta de Matt Reeves que promete ser algo completamente distinto a lo que hemos podido ver del universo de DC hagamos un recuento de todas esas noticias que nos han regalado en los últimos días. A pesar de que faltan muchos nombramientos desde el inicio de este proyecto se está generando bastante polémica. Desde la decisión de su protagonista, Robert Pattinson que estremeció a muchos de los fanáticos dividiendo opiniones con respecto a su tipo de actuación e incluso hasta su físico. Dentro de las nuevas formas de inclusión y la readaptación de algunos personajes se tomó la decisión de que Zoe Kravitz le dé vida a Catwoman aún sin tener claro en qué tipo de problemas podrá meter al hombre murciélago. Los nombres como Matthew McConaughey como Two-Face también suenan para esta película además de Colin Farrell y Andy Serkins que podrían interpretar al pingüino y a Alfred respectivamente. Esta cinta tentativamente llegará a las salas del cine hasta 2021 así que estaremos muy al pendiente de las noticias que se generen de este proyecto. Yo soy Laura Sandoval ya sabes, síguenos aquí en Gluck MX.